¿Se ve como hay hueco de las dos ventanas? De las dos ventanas. Claro. ¿Qué es lo que? Bien. Me avisa cuando empecemos. Buenas noches. Ustedes saben quienes somos, verdad? Código rojo. Hoy traemos una entrevista, un proyecto de mi barrio, algo diferente diría yo. Hoy, le vamos a mostrar a ustedes lo que es la creatividad. Y cabe destacar que estamos en la instalación de Código Rojo Auto ITN y ya ustedes saben, sigan. Tenemos un tipo bacano. La chichí. La chichí no ha salido en la cámara. Ya ustedes saben, tenemos la chichí, el chichí, que varón. Estamos necesitando lo que ustedes quieran, ya sea wipe, pampe, ropa, no tenemos nada. Así que ya ustedes saben, tráiganlo algo para el chichí y comenten ahí qué nombre le vamos a poner. Comenten ustedes. Es el hijo de Código Rojo, ya ustedes saben. Comenten qué nombre le ponemos. Y vamos a mostrarle una vainita en pausa. Vamos a preparar el escenario y recordarle que sería el chine, la vuelta de nosotros. ¿Qué? High Gloss. Que es de Santo Domingo. La gente de Borla Internacional. Acuérdense. Borla. Con nosotros. Ya ustedes saben. Vamos. El tema ahora es... ¿Te seleccionaron para el final? ¿Sí o no? Vamos a hacer un live. Vamos a hacer un live. Vamos a hacer un live ahorita, a las dos de la noche. Deseleccionaron para el final. Yo no. Tuve que no pueda comprobar que se unió. Hay Barito. Hay Barito, mandatelo solicitando. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo no puedo. No lo cojiste, dale ahí. Ay. Mi hermano, ¿cómo está usted? Está muy bien. Calorchito. Cabe destacar que al final de cada entrevista hay una pica longa para los tigres. Y como tú llegaste de esa roma, no trajiste buen pan ni nada. No. Ahí hay un pica pollo. Tiene ahí como de la una. Pero tú le das. ¡Ey, diablo! Oiga lo que traes. Tú no viste el video anterior, mi hermano. Eso fue una bandeja de pinga que nos trajo. Claro. Eso es cuando ustedes van donde los tigres. El carrito de Lucas nos trajo una vaina. El final. Ustedes fueron, ah, no, ¿verdad? Que estaba aquí. Contra. Pero que tiene un negocio. Ese no es proyecto de mi barrio, nada. Ese era un tigre de este. Vamos a empezar con la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que hay, hermano? De la luz. Estamos bien. Estamos tranquilos. ¿Su nombre? Mi nombre es Lowell Bruno. Ahora, Lowell Bruno también le dicen a mi papá. ¿Cómo? Lowell Bruno es mi nombre. ¿Así que tú te llamas? Sí, Lowell Bruno. También le dicen a mi papá. Mucha gente me dice Félix también. Dependiendo por la calle. Félix. Félix. Que es más fácil el nombre. Félix, nombre que me pusieron por mi abuelo. ¿Quién? Él es el dueño de ese carro. Ese carro viene de mi abuelo. ¿Ese? Lo tenía antes de morir. ¿De tu abuelo? Sí, sí. Era de mi abuelo. Mi abuelo duró diez años con el carro. Después, cuando él murió, pasó a la familia. Lo tuvo un primo mío. Lo tuvo mi hermano. Y ahora lo tengo yo. Ah, pues lo han conservado mucho. No. No. Lo han salvado mucho. Porque mi abuelo, o sea, ese último año enfermo, nadie quería ponerle la mano. Entonces, el carro se desbarató un poco. Estaba ahí parado. Lo agarro a mi primo, lo revivo un chin. Tampoco pudo. Lo agarró el hermano mío. Y se lo comió un poquito también. Lo arregló. Si alguien conoce el carro, lo conoció blanco con un aro dorado. Con unos bols dorados que él tenía. Y mucho más suelo de ahí. ¿El hermano tuyo? ¿Cómo se llama ahí? Anthony. Anthony. El que conozca esa leyenda. Y ahora pasó a mí. Tengo un año y un pico con él. El cariño de la familia. ¿Cómo inicias tú en el ambiente de racing entonces? Coño, de chiquito, loco. Igual que todo el mundo diría yo. Viendo Rápido y Furioso. Que los videos, que las revistas, jugando en el inferior peón de ground. ¿Inicial D? ¿Tú la llegaste a ver? Inicial D. Me la tiré mucho después. Y cuando yo tuve mi primer vehículo, que no era mío. Era de donde yo trabajaba, que era una empresa de mi papá. Era un camioncito de carga de bocina de karaoke. Un camioncito chiquito. Que ahí aprendí a manejar mecánico. A pasar trabajo en vehículos sin aire. ¿Un camioncito de esos? Pero fue el vehículo donde yo aprendí. Después tuve 2K cuando se podían comprar 1K barata. ¿Tú entiendes que ya no se puede comprar 1K barata? 300 mil pesos por 1K. ¿Tú entiendes que es demasiado? Pero es justo. Es justo. Por 1K automática. Si hay condiciones. Automática. De 15. De barata. Si hay condiciones. Yo te la doy el cargo. Si estoy de acuerdo. Que alguien haya trabajado con cariño. Un motor bien tratado. Pero las que andan de barata. De diario. Hay 300 mil pesos. Tienen que ser serio. ¿Tú entiendes que está caro? ¿Cuál es el precio que usted entiende que tiene que tener? 1K no puede valer más de 220. Que no tenga nada. Claro. Tú lo empezaste a meter más. Claro que vale dinero. Y eso depende de quien te lo quiera dar. Pero es como que. Como los que andan publicando esto. En 300 mil pesos. No lo vale. Es un correo. ¿Un carro de eso no vale 300? No lo vale. Porque es de 2001. Con 300 tú sacas un Sonata casi nuevo. Y un Sonata y todo lo que tú quieras. Pero. ¿Y cuánto tú entiendes que vale el carro tuyo? Eso no tiene un precio. Porque de familia. Pero. Olvídate de eso. El precio está en el mercado. Que tú entiendes que ese carro tiene que andar en promedio. 220 igual con el carro. 220. 200. En esas condiciones 180. Porque está desbaratado. No. Está bien. No está desbaratado. No eches tu carro abajo. No es el proyecto de uno. A pesar de esto. El carro tuyo. No es. No. Un proyecto. Pero. Lo que. Nos llamó la atención. Es la creatividad que tú has logrado con ese carro. Hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Yo no hago nada tirando para arriba. ¿Qué hago yo? ¿Qué busco yo en el Finance? Mira lo que pasa. Te voy a explicar una anécdota. Que siempre me ha pasado. El santiaguero racing. O por lo menos tú el que me rodea que es racing. Lo primero que te dice a ti. Que ese carro hay que pintarlo. Para mí. Lo último de un carro es la pintura. Cuando tú estás ready. Estoy de acuerdo. Porque tú no puedes andar con un carro que viene de pintura. Con una luz que más. Que esté botando aceite. Que esté sonando la punta de eje. Que no pueda acelerar. Que no sea funcional diría yo. Que esté bajito y te brinque en cualquier hoyo. Que eso no está bajito. Exactamente. Digo. Eso está bajito. Eso no está bajito correctamente. Entiendo lo de cortar el primer. Pero ya estamos en una época más avanzada. Ya hay que dejar de cortar el primer. ¿Y cuál es la época ahora entonces? Se puede comprar coilover, ¿verdad? Todos los coilover se me contaron 130 dólares. Ah, porque tú tienes la facilidad de pedir por internet. Nosotros no tenemos ni tarjeta de crédito. Nosotros estamos hoicados. Con los pretamites en todos lados. Le voy a dar una luga de racing que no pueda. En EPS de los jardines. Plaza Texas. Te lo piden ellos. Tú vas con tu cuarto en efectivo. Y te lo piden ellos. Te llega el cura y te llega el nombre tuyo. Eh, buen dato. Ahí usted va, cotiza su pedida de pieza. Nada más le lleve el link. Mira, yo quiero eso. Y usted le para ahí. Y ellos mismos te lo piden y todo. Ellos te lo piden. Te llega ahí mismo donde tú lo pediste. Te avisan cuando llega. Todo. Estás en el proceso ellos. Ey. Se me prendió un bombillo ahora mío. Con eso. Es un negociazo eso. Tú sabías. Porque hay gente que tiene las tarjetas hoicadas. Que no quieren. Y tienen los cuartos. Y no quieren ponerlo en la cuenta. Tú sabes. Vamos a comprar el gainer. Pero vamos a ir a comprar. Por ejemplo. Lo paso por EPS. Yo creo que Domex también lo hace. Hay par de Curry que lo hacen aquí en Santiago. Tú nada más tienes que vivir con los cuartos. Y con lo que tú vas a pedir. Buen dato. Buen dato. Para comprar un 5% o 8%. Tú lo que pagues el peso. Porque pesa. Los Coilover. Yo pagué como 4 mil pesos por sacarlo. Por ejemplo. Cuando lo piden ellos. Si el artículo vale 100 dólares. Tienen que pagar un 5% más. No. Tú pagas un impuesto. Claro. El impuesto de ellos. Del envío y todo. No. Pero eso está bien. Pero es el costo normal. Ellos te cobran el peso. Su impuesto de seguro. Y su vaina. Pero te va a salir más barato. Que salió con un CD Coilover aquí. Que no va a aparecer. O va a aparecer todo más caos. Y vas a tener que dar a 20 mil pesos. Puedelo por internet. La entrevista de hoy. Es instructiva. Para los tigres. Si hay uno. Muy bien. Muy bien. Si hay uno. ¡Creatividad! Sin cuartos. Hay menos un carro sin cuartos. ¿Qué es lo que dime? Vea un video de YouTube. ¿Cómo es? Es grandísimo. ¿Cómo la vuelta? Yo porté mi Jede. Viendo videos en YouTube. Yo. Bajé carros. Instale los Coilover yo. Viendo videos en YouTube. Con 4 vlogs. Y el gato que trae. O hay múltiples emisiones. O hay Jede. Pues son dos cosas diferentes. El Gede. Y la culata del vlog. ¿Porque el Gede es lo que va adelante? El Gede es lo que sale. Ajá. Donde va la mofería. Tú lo porté el Gede. Pero al quitarlo. Tú puedes tenerse sola culata. ¿Por qué tú lo hiciste? Dremel. Tú mides. Hay que medir. Tú mides tu. Tu filtro del gasket. Ajá. Tú lo mides. Para no pasarte de ahí. Porque si no lo rompes. Yo medí eso. Daba como un milímetro y medio más. Y tú le limpias eso. Le quita eso. ¿Y el rendimiento del carro después de eso? No le damos caballo. Mejor respuesta. Porque el aire está saliendo más limpio. No hay bloqueo. Mejor respuesta. Tú pisas y se siente más rápido. Pero no es que tú vas más rápido. Tú no ganas caballo. Menos en un carro con un motor. ¿Y cuál fue la finalidad de tú hacer eso? Si tú no ibas a ganar caballo entonces. Te daba más respuesta. Suena muy bonito. El que no lo ha oído. Suena muy bonito. ¿Cómo aprendió ahorita? Lo escuchamos. Suena como es. Y el que me ha visto en la calle en Santiago. ¿Sabes? Que yo ando acelerando. ¿Cuándo acelerando? Me gusta oírlo. Me gusta limitarlo. Me gusta oírlo. Porque... ¿Y cómo es el tema de tú limitar un carro que tenga? No sé. ¿Sabes? Tú me puedes ayudar. Habría que pregúchale a uno que tengo. ¿Sabes? Tú me puedes ayudar. ¿Qué fue? ¿Y qué fue esa cara? ¿Y qué? Estamos en olla pero gas. Coño. No, no importa. No importa. Hay gente que anda con su gas turbo ahí. El que tiene un cuatro cilindro y puso gas. ¿Y si lo compró con el gas? No. No hay ningún problema. Tú lo quitas cuando puedas. Lo quitas cuando puedas. Si compró un cuatro cilindro, un Corolla, un Civic y le puso gas. Hable conmigo que hay mejores situaciones. Busque ayuda. Busque ayuda. No hay que pasar el trabajo. Busque de Dios. Busque de Dios. Entonces háblame del proyecto ahora. ¿Cómo tú lo desarrollaste? ¿Por qué iniciaste? Dije de pintarle la vaina. Háblame de todo el carro. Realmente, al par de meses de tenerlo, yo tuve un pequeño accidente. Pequeño, porque yo no iba rápido. Pero un pana me frenó de golpe alante. Yo frené. Los frenos estaban malos. Me le metí abajo una guagua. Me le barato el bonete. Me le barato el frente. Radiador. Y en ese accidente, que se robaron los Fender. Yo no tenía para comprar guardalodos, para comprar bonetes, para comprar luces, para comprar nada. Yo compré bonetes. Con unos cuartos conseguí ahí trabajando. Y dije, coño, está feo. Déjame comprar lo que va entrando el dinero. Un chín de masilla yo mismo. Un espreisito blanco yo mismo. Bien, vamos a hacerlo. Lo arreglé Fender. Es difícil ver ahí que está de abaratado, pero está de abaratado. Lo arreglé. Cuadramos. Y yo dije, coño, se ve. Y no hay cuarto para pintarlo. Se ve normal. Pero se ve que estuvo chocado. Y no hay cuarto para pintarlo. ¿Qué se puede hacer? Dos marcadores Sharpie. Pila de videos en YouTube. Llévese de mí. YouTube. YouTube a la puerta. Y ya. Y ya. Y ahí está. De ahí salió. Entonces dijiste, vamos. Entonces yo veo que tiene como una letra de chino en la puerta. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice Gaijin. Que es lo que dijo. Yo no sé si tú te acuerdas. A Raúl Frioso 3. Que llega. El pana cuando llega allá le dicen Gaijin forastero. ¿Tú te consideras como un foroteo? Alguien raro. Alguien raro. Alguien raro. Alguien raro. Alguien raro. Tengo que hacer las cosas diferentes. Exacto. Ahí es que voy. Entonces vamos contigo ahora. Que te veo con las uñas pintadas y la vaina. Entonces explícame mi flow tuyo. ¿Qué es lo que es? Este es mi flow. El que me ha visto. El que me conoce de años. Me conoció con cabello largo. Me conoció gordo. Me conoció flaco o flaco. No ahora en el medio. Me conoció flaco o flaco. Me conoció con uñas pintadas. Me conoció yendo a paris de bobas con adornes. Yendo a paris de pilitas con riquitos. Bailando merengue en una vaina. Tú eres popi entonces. No. Yo hago todo. Yo quepo en todos lados. Yo hago todos los coros. Yo creo que yo te había visto antes. Seguro. Cuando tu tenia ahí pelo largo. Ahí abajo en la matica. Cuando corríamos en el elevado ahí. Yo creo que tu parabas ahí más o menos. No. ¿Dónde te parece a ti? Cuando yo no tenia barba ahí. Si, si. Yo no tenia barba. Estaba con cara redonda. Exactamente. Es mentira. Con la tuya. Con el coro. Tú te ponías una negra. Esta vez. Yo tengo curiosidad pues las uñas negras. Ah ya entendí. En gel. ¿Qué es lo que? Ahora fue que entendí. En gel. No es un problema. Pero ¿Cuál es el objetivo? No me quedan bien. No me quedan bien. No me quedan bien. La gente que comente. La gente que comente. Que diga la gente. Yo no te gusto. Yo no te gusto. Yo no te gusto. Así yo no te gusto. Cuando tu estabas en la matica yo me paraba. Tú sabes. Y con la uñita. Pero ahora no. Coño. La gente claro que va a criticar. Son cosas que hasta mi mamá no le gusta. No. Eso es gusto personal. Pero ese es mi flow. Exactamente. Eso se te respeta. Ese es mi flow. Ahora bien. Yo quiero que tu. Que se yo. Como que me digan. No. Las uñas. Porque esta el fulano. Me gusta. A mi mujer le gusta pintármelo. A mi mujer me la pinta. La lima. Me la corta. Me la pinta. No se me ve bien. A mi me gusta. No se me ve mal. Y tu tienes las uñas. Los pies también pintados. No. Los pies no. Los pies no. Pero te tengo una media cita. Rosalía. No. No te quites eso. No te quites eso. No yo no. Yo ando bañado en la calle. El tipo es clásico. Cabe destacar que tu eres diferente. Un flow diferente. Diferente. No porque me gusta destacarme. Pero me destaco porque soy diferente. No pero ya tu llegando así. Ya tu te ves diferente. Y a veces no me gusta. Porque mala fe. La gente mala fe. Tú Lili esa gente. Solo que pinta las uñas de negro así. Los merengueros y la vaina. Tu eres músico. Creepy es mío. Creepy es el mejor amigo de mi papá. Un muy buen amigo de mi papá. Y él mismo me dijo porque al principio. Tú lo haces en algunos sitios. Y yo llegaba a la casa con la uña de barata. Donde papi. Para que los amigos de papi no me vieran. Y él me dijo oiga ese es su flow. Es verdad. Y el Creepy anda con sus uñas pintadas los pies. Con sus manos pintadas. Es un artista. Yo no. Pero me ayudó con darme la confianza. Te haga lo que usted quiera. Pero tu eres músico. Ok ok. Nunca. Toco guitarra. Pero no. Toco mi guitarrita. He tocado. Con un par de banditas. De rock. De metal. Que también me gusta por aquel lado. Pero no. A ti te gusta el rock y eso. Me gusta todo. Porque que te digo. Me gusta el rock y metal. Pero te llegué escuchando un dembow. No. Y raro. Para mí. Una persona rara como tú. Lo digo raro. Pero en el ambiente donde estamos. No te veo raro. Sino que la suña y la vaina. Es algo que no es muy común. Pero vea. Exacto. No vas con el ambiente que tú tienes. El racing no anda con uñas pintadas. Quítate la gorra. Quítate la gorra. Pero párate lo mío. Lo que pasa es. Párate aquí ven. Que el rock yo te figuro. Yo pensé que tú tenías piel de cabello. Yo tenía piel de cabello. Y lo perdí. Y yo también. Es dura la vida. Ya no tengo. Tenemos balas por lo menos. Entonces. Sería complicado. Ay. No. Esto es. Algún mensaje que tú quieras destacar. Porque Leo está desesperado por el señor Icaro. No. Pero yo no estoy. Ahora mismo Icaro. Que quiero. Hablar de ti. Entonces también los proyectos que tú tienes en mente en el mañana. Y el mensaje para los muchachos. Primero mencionar. YouTube. YouTube. Pero primero mencionar a mi gente de Leo Autodorno. Que es quien me suele suplir. Todos los autodornos. Bombillos. Listo. Lo que no puedo hacer yo. Lo compro ahí. En Gurabo está Leo. En Leo Autodorno. En la misma principal de Gurabo. Esquina calle 9. Un letrero gigante. Leo R Autodorno. Son muyos. Son durísimos en laminados. Y están rifando. Dos laminados son tech. Valorados en 8 mil pesos. Si no me equivoco. 8 mil, 10 mil pesos. Con garantía de 5 años. A la gente que vea este video. Que estés viendo este video. Féalo ahí. Que estés siguiendo a Leo Autodorno. Que las redes van a estar aquí. Y que estés siguiendo a Código Rojo también. Esas son las condiciones. Todas las condiciones van a estar en el Instagram de Leo Autodorno. Y igual entiendo con el de Código Rojo. Ahí va a estar toda la información. Excelente. Es donde yo suelo ir a buscar lo mío. Mi música. Mi bombillo y todo. Es donde Leo. Porque Leo vale igual que yo. Leo un poquito más viejo que yo. Pero al igual que yo. Tiene 20 años en esto. Anden unos cibes en la calle. Desde antes que hubiera. Aro y vaina. Cambia aquí. Que son de la gente. Un mensaje para los tigres. Youtube. Coño. Póngase para lo suyo. Dejen el miedo. Usted. Ve a Caro. Y dice. Coño. Por el mío le quedarían duras la raya. Pero me da vaina. Los panas míos me van a criticar. El diablo. Usted lo hace. Y llega con él. Y cuando digan. No. Que no me gusta. Dicen. Pero él no lo haga el tuyo. Y siga con lo que usted quiere. Cuando lo veamos ahora. Vamos a ver que Caro tiene una cola de Subaru. Cola que me dio un pana. Que tiene un WRX. Que es el único que. Tiene la misma visión que yo. Que yo he conocido en este mundo de racing. Que no es ser más bonito. Es ser lo que usted quiera. Andar como usted quiera. En el carro que usted le gusta. Haciendo lo que usted quiera. No es al otro. No es al otro que tiene que gustar. Es que usted que anda ahí. Ey ey. Pues yo me quedé. Callado. Porque es la verdad. Es la verdad. Y el problema de muchos tigres. Al final eres tú. Que tienes que sentirte bien. Con tu proyecto. Ay. Todos los tiempos son los trabajos. Yo no compro los malos. Y yo no compro los malos. No. Porque fulano me dijo. Ah no que. No. Y vi a este de eso. Y vi a este de los jueces. Y a ti te gusta la corona. Y tú no. Y vuelvo con la pregunta. Si o no. Usted fue uno de aceptado. Leo. Si o no. No. Todavía. Revisa los correos. Revisa los correos. Tu estás publicando. Arroba. Camino al Fine. Que te manden ese correo. Esta gente. Tienen ese internet. Mano. Dañado. Y ese actor. Policia. 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 Sin nada que suba. Eso correo. Ay. 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 Yo creo que no. Subirán en grúa. Porque se funden. Si o no. Los santiagueros. Los santiagueros. Lo que pasa es santiagueros. Que. Como le llamo. Que compra un día. Antes de comprarle. El filtro de aire. El santiagueros privo. Mi mano. Y santiagueros por ahí. Si yo lo mandé en grúa. Paga 50 mil pesos. Nomás por eso. Y hay tigres que lo hacen. Los tigres. 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 Si está nublado. No va para afuera. Y la CRB. Que brillará. Todos los fines de semana. Porque todos los fines de semana. Que se calla. Saludito a mi hermano Orlando. Se quitó la CRB. No. No lo veo. Pero. Andé otra ahí. ¿Y hermano Orlando? ¿Cuál es? Orlando fue. Que tuvo una competencia. De las dos CRB. De. De cuál fue. En verdad. La competencia era de Chulito. Y Andy. Bueno. El chulo. Es hermano Orlando. Pero no era la CRB de Orlando. Orlando. Yo pensé que era la CRB de Orlando. Compró una 24 ahora. Sí. Lo vi ahí. Me pasó por el lado. No, no, no. Yo no sé cuál era la verdad. La CRB de Chulito. Era de Chulito. Sí. La de Orlando era gris. Sí, sí. Un poco más atrasada. La de Chulito más moderna. Que en ese tiempo la tenía Orlando. La de Chulito era más moderna. Que era como 2018. Creo que es. Todavía la tiene Chulito. Esa fue la competencia que hicieron. Que eran con dos guagos iguales. Sí, sí. Porque la de Orlando era un poco más atrasada. Ah, pues. No pensé que... Pero Orlando ahora. Se dio pa y de paso adelante a los pana. Sí, sí. Me pasó por el lado con la placa. Y la mismo el sábado. La compró. Y el sábado la terminó. Sí. Le pusieron aro, aire, de todo. Son medio increíbles. Está muy linda la guagua. Está perfecto. Muy linda. ¿Tú crees? ¿Sí o no? Vamos a bailar ahora. Que Leo está desesperado ya. Porque vino de aquí. Vamos allá. Tenemos aquí. Vamos a ir yo sé un chingo. DT6. ¿Eso no es? De AE-110. De más chiquito. Ah, del AE-110. Falle ahí. Casi. Entonces dime que es lo que hay. Dime que lo que tenemos. Que Leo quiere que tú le muestres acá. Es el mismo frente desbaratado que vimos. Ese fue el mismo Guadalodo que me desbarataron ahí. El bonete diferente. Me desbarataron las luces y son lo que quedó. Por eso tenemos dos equineros que no van ahí. El bumper no se ve, pero está roto también. Bastante desbaratado. Los aritos están chulos. Uno en K, mira. Uno en K-wheels. En K-wheels. No abre de este lado. ¿Y cómo tú te haces con los pasajeros? Hey. Y los tengo que haber botado hace poco porque yo los tenía allí. Mira. ¿Cómo tú te haces con los pasajeros para montárlo de este lado? Bueno, de adentro pero también. Si tú eres bacana, ella abre. ¿Y tú no estás grabando eso? No. Diablo, mano. si hay que montarse por este lado ya pero él abre de aquel lado como tú montas lo que dice aquí parece que aquí tenía un maide parkinson pintándolo pero que la idea de eso la idea es hacerlo así la idea es que tenga fallos porque tú estás replicando un dibujo tenemos pensado hacerle algo ahora sí mismo visualmente no viene mucho por ahora se le van yo le voy a comprar los frenos ventilados un lipsito alante porque no tengo y donaciones donaciones para el muchacho un link necesitamos estamos buscando pantallas estamos buscando bombas estamos buscando de frente y completo pues menos de bonete atención los que joden con eso es la creatividad el carro nota de que yo te va sincero el carro está de que guau pero a mí me gusta porque está creativo diferente pero tiene los aros bonito y él lo tiene cuidado y el motor te ha cuidado también es lo que te cuidado yo no sé qué otro racing le da semana para zahoma para puerto plata para cabarete para rio san juan pues esa ruta tuya si es larga la que tú me gusta y me le dejo para la playa yo no sé qué otro racing le puede dar en su carro bajito todos los fines de semana para fuera pero yo le doy a confianza porque tengo mi moto de cuidado porque tengo color el freno y esto va para el apoyo usado y el apoyo con esa vaina mano y un semáforo de frente adelante tú le saca de todo eso es para evitar el problema no para causarlo como ustedes pueden observar aquí tenemos un 20 barrio lado lo chiquito 5a completamente de fábrica se montó completamente de fábrica lo único que yo hice fue ponerle el filtrico de aire porque a los edes los inyectores youtube de nuevo los inyectores tienen un truquito que si usted le pasa un afiler se limpian y abren un poquito más no inyecta más gasolina el vehículo pero igual la respuesta como así donde tú le pasas la gilet donde un afiler donde el inyecto abajo para donde sale la gasolina pero tú lo punta un chino más de lo que va a la goma ok para que abra un poco voto un chino más de gasolina pero va a gastar más gasolina claro ya lo comprobé yo lo comprobé yo compré cuatro inyectores nuevos y los tengo allá porque no lo monté porque no me gata más pero entonces yo no te entiendo no vamos a ver si te entiendo un chino comprate cuatro inyectores nuevos y dañaste porque quiere decir que tú tienes dinero para comprar la pieza que cuentan cuatro inyectores de corona 1800 pesos te vamos a comer con yuca en los comentarios ahí te vamos a comer con yo creo que una cosa es tener cuatro para comprar un frente que cuesta 50 mil pesos y otra es tener cuatro para comprar 50 mil pesos el frente esta parte todo esto se dañó esto también está un poquito doblado está pintado de negro porque si lo ves está un poquito un poquito bastante machucado se jaló para que agarrara y agarre el radiador agarra su evaporador de aire con aire lo racing yo pues lo mando con aire es que es duro lo que es que es duro lo de los tigres que vendan una vuelta en el proyecto coño loco con una lanilla y la va y secando y sudo así andaba yo anda duro y tú secando y sudo yo nunca le puse aire contra loco eso no es tan caro en ese tiempo es que para mí no era prioridad pero ya era que corriera que no se quedara pues mira en eso fue mi prioridad claro que sí y yo después de la accidente estuve sin aire porque se desbarató el vaporador supiste lo voy a hacer un mes con hasta que yo pude comprarlo del aire pero se hace el paso es que diga que no puede el paso porque no tiene esto es verdad es verdad cuánto tiempo tú tienes con ese cambio año y medio un año y medio y hace año y medio tenía nada aparte de los aros que tenía o sea yo no compré a los aros fueron un cambio directo que por lo menos no gaste ese cuarto pero todo lo otro ha sido trabajado en usted uno de los seleccionados sí o no coméntame ahí jajaja lo que van para dónde lo que van lo que va en esta vuelta no no lo que dijeron que van lo que van hay que cura entonces es que no lo mismo pone camino al final es que está en el final yo me río es por el palo que yo me estoy riendo por el palo que está grabando y esperad rumbo al correo mano y entonces no pero el rk8 va pero como quiera tú ahí al final pero usted es uno de los seleccionados si o no cuando para que fuera no esté caliente de la barata y tablero después que tú le invertiste tanto dinero a tu carro que el final te dijo que no tú no lo vas a llevar ni siquiera para el que va afuera lo va a poner ahorita el parqueo de afuera se da mejor que va adentro digamos digan ustedes que lo que usted cree que si usted invirtió su su cuarto en su carro para llevar al final final te dijo que no usted iría al final por lo menos a parquearse en el parqueo de afuera sí o no en el carro que no te cogieron está duro está duro está complicado me importa lo que digan los comentarios ya no me importa la gente entonces que tú me decía ahorita la alfombra del piso que tú la pusiste negra claro este carro no viene con interior negro viene con interior gris solamente y creo que hay un japonés que viene con el interior como teñido marroncito perdón te voy a corregir ahí hay un carro una visión de ese carro de una es una 113 113 113 111 está bien está bien 111 es que no lo mire hay un carro de eso que viene con interior y negro si hay una versión muy bien de la versión 133 pero viene 2 puertas y hay una versión... el tablero lo recibe si lo siento de adelante le sirve incluso de la versión... ¿de Levin le queda? el Levin el Levin es E111 fuera de cámara yo te voy a dar un dato de Levin para que lo haga con este carro no está en youtube eso nada pero no lo voy a dar ahí porque es que después nos copian la idea que tengo más de siete años con esa idea y me la copian entonces yo sé lo que tú vas a decir ¿qué fue lo que tú le hiciste al piso entonces? Aliexpress Youtube Aliexpress sus amigos son el internet por Aliexpress venden unos tintes para tela que es para ropa realmente un wiki wiki un wiki wiki pero chino chino entonces un wiki wiki chino cuando yo tuve el accidente que lo desarmamos cuando yo tuve el accidente lo desarmé completo para limpiarlo y hacer todo y aprovechar que estaba parado para hacer el toro se pintó la alfombra la alfombra está pintada en negra y los plásticos van entrando al paso en negro hay detalles en negro ¿y cómo? ¿cómo es el proceso de eso? tiene que venir por aquí o sea ¿cómo es el proceso de los plásticos? es chino chino que hay que untarle déjame quitar esta alfombra pero es verdad quedó negra mira y lo que está es sucio de la vaina ciertamente pero si quedó negra mano entonces ¿todos estos plásticos tu los quieres negra? si y ahí te necesito algo para pintar ledes que los chinos también venden pero no confío en que tanto tu le puedas pasar la mano y recortarte de un ledes pintado con una vaina chino ¿puedes hacer la prueba con tu cariño? no hay un kit que lo venden que es para teñir carros que lo vi también en youtube ah porque lo tuyo es youtube y si funciona youtube youtube si funciona funciona pero lo vi en youtube y hay un tigre que lo hizo con un ferrari y él teñó las puertas porque era este color viejo y estaba feo y fue un ferrari con un kit de 120 dólares es muy caro ahora mismo pero 120 dólares y el interior entero negro tablero todo y otra pregunta vas tú para el final sí o no? no oh my god es para ver si vas como espectador para el final no no yo he ido sí pero no tú no vas lo mismo que decía la gente del final entiendo que están puestos para los suyos pero entiendo que el final dejó de ser un evento para fanáticos de los vehículos y empezó a ser más un evento para fanáticos en general de los deportes de automotriz al que le gustan los motores puede ir un final al que le gusta el drift al que le gusta el dragueo al que le gusta andar pepillo al que le gusta andar alto en una camioneta al que le gusta el monteo puede ir un final y hay de todo donde un final yo entendía al principio que era un evento para el túnel para el racing para que anda en esto hey un dato de un seguidor que yo lo corroboro pero el final no está mal el final está bien no el final es lo que es el final va usted para el final sí o no? tiene que ponerlo cada vez que lo diga hey yo creo que todo por hoy la picadera no llegó así que ya ustedes saben la preña está durmiéndose ahí porque no llegó nada producción está durmiendo ahí del hambre vamos a ver que salimos a coger el fiago de afuera en el j2 están ahí los instagram en la descripción está toda la información que necesitan ahí abajo la descripción no está ahí abajo donde va? esa es la descripción del video ah ok 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 es que hay tipo de youtube y yo no entonces y el único youtube que hay quieres tú comenten comenten denle like síganos los que no nos siguen debemos llegar a unos cuantos más seguidores por favor síganos vean los videos compártanlos que más? que es lo que tú quieres? dime dime los pamper de la chichi los pamper los wiper la vaina ya ustedes saben entregan todo porque le ponen un chichi igual que los hondas los hondas usanlo en computadora sí los hondas sí que le ponen pero las originales fábricas ellos le quitan un chichi eh y lo programan con una vaina también lo he visto Toyota no sé eso es que no he visto eso pero yo creo que sí que por lo menos te lo ponen en público tú sabes que sí vi en youtube los filipinos que andan muy en estos carros los jamaiquinos son los que andan en estos que le están poniendo la cablería le están juntando la cablería con computadora de Civic entonces te ponen la inición de Civic inyectores de Civic y te montan esa parte de la computadora en la de Corona y le sacan más desempeño que está bien pero ya para eso ponen un D15 mejor ahí anda Juan poniendo unos 200Z no hey tú estás grabando mano el ratón anda poniendo unos 200Z dale el ratón es mío personal dale prende el ratón fue que te llamó ese motor entonces pero dilo tú sabes Si o no es aquí es aquí ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Suena como si fuera un Honda así! ¡No! ¡No! ¡Tú estás truqueado ahí! ¡No suena fundido! ¡Dos ZZ compadre suena ahí! ¡Ey! ¡Es usted uno de los agraciados! ¿Si o no? ¡Llegó ahí correo! ¡Llegó! ¡No! 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 ¡No!